Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay diplomados gratuitos en áreas culturales. Les contamos cómo inscribirse. En Oportunidades de Diplomados vaya a la página www.culturarecreacionydeporte.gov.co Desliza hasta abajo y de clic en Participa en el Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación. Lea con atención la descripción de la convocatoria que contempla cuatro módulos de formación con una duración de 95 horas. De clic en el enlace que tiene a disposición, seleccione el ciclo que más le interese como Gestión Cultural y Desarrollo Humano, Arte en Espacio Público, Patrimonio Cultural, entre otros. Cree un usuario y contraseña y siga el paso a paso. Atentos, el Diplomado es gratuito y es 100% virtual. Y mucho ojo, al finalizar el programa obtendré un certificado digital. Y muy importante, recuerde que si quieres seguir Informado 24 7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.